¡Suscríbete! ¡Y qué más sabroso! ¡Cristian Santiago! ¡Bailando con la ex! ¡Eso! ¡No! ¡Con la actual, con la actual! ¡Con la futura! ¡Es que como a cada fiesta lleva una diferente! ¡Mi queridos priostes! ¡Priostes salientes! ¡Salud! 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 ¡Rodolfo Simbaña! ¡Maestro! ¡Bienvenido! ¡A esa barra de rosa, ñaño! ¡Dale, dale sin miedo! ¿Dónde estamos, familia Valdoto? ¡Familia Valdoto! ¡Con cariño! ¡Ojo! ¡Ey! 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 ¡Ojo a Cristian Santiago! ¡Ruco! ¡Ey! 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 Cicristo! ¡Familia Vald anderes! ¡Familia Kicilema! ¡Presente! ¡Sí! ¡Oh! ¡Rico! La familia Kisilema como baila Kisilema de Alvarez Ahí está RICO Repartir esa parra de ella Ya dale vuelta, ya dale vuelta Las fieras también, la cervecita Que no escuchara la gente Ay, amores, ayerás Pero como el mío Ay, ay, ay Ni con la muerte, guambrita No hay chance Amores, ayerás, pero como el mío Como el mío Jamás, jamás Esos 25 centímetros de placer Me refiero a 17 de a 20 Ay, 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 amores, ayerás Amores, ayerás, pero como el mío Jamás, jamás Ay, 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 amores, ayerás Amores, ayerás, pero como el mío Jamás, jamás Si tú tienes corazón Compadécete de mí Si tú tienes corazón Compadécete de mí Señora, guarota, guacoyante Ay, 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 me dices que te vas Me dices que te vas Lárgate pues, lárgate pues Ay, 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 me dices que te vas Me dices que te vas Lárgate pues, lárgate pues Sarapangas como vos A montones se ve hallar Longas sucias como vos A montones se ve hallar Y la familia Solís Aquí está presente también Salud, salud Diga, viva la alegría Que viva esa gente alegre Que vivan esas mujeres hermosas Que están bailando con los hombres Y en el otro Y si no es la ex Presentarán entonces ¡Familia Narváez! Amores Eso Amores, amores encontrarás Pero como el mío Ay, ay, ay Ni con la muerte, mamita Y vamos a cantar bien fuerte Se la sabe, dice así Ay, 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 amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Jamás, jamás Ay, ay, ay Amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Jamás, jamás Si tú tienes corazón Compadécete ¿Cómo dice? Si tú tienes corazón Compadécete de mí Y esto va a parar La longa sucia Ay, ay, ay Me dices que te vas Me dices que te vas Lárgate pues Lárgate pues Ay, ay, ay Me dices que te vas Me dices que te vas Lárgate pues Lárgate pues Sarapangas como vos Amontones de día ayer La longa sucia Es como vos Amontones de día ayer ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la familia Más alegre? ¿Dónde está la familia Guadalardo? ¿Dónde está la familia Narvaez? La sobreviviente de la noche Perros ¡Familia Quisilema! Y los priotes salientes ¿Dónde están los priotes salientes? Y los priotes entrantes ¡Salud, salud! Y la gente de Comásquil La gente de Comásquil Familia Sin Baña también está acá presente Familia Sin Baña ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 ¡Salud a la familia Sin Baña! ¡La familia Sonlís! ¡Presentes! ¡Qué belleza, vea! ¿Dónde está el caballero que está bailando con la chica más linda? ¿Dónde está la sobrina que vino desde Argentina? ¡Ahí anda! La gente que vino desde Argentina Celebrando el campeonato mundial de esa guagua ¡Ahí está! ¡Conózcanle! Quiero ver Quiero ver dónde está el caballero que está bailando con la chica más bonita ¿Dónde está el caballero que está bailando con la chica más linda? ¡Levánteme la mano! ¡Ahí está! La mujer más hermosa ¡Uh! Que está bailando con el hombre más feo ¡Olive! ¡Vos! ¡Vos siempre estás bailando con la mujer más guapa! ¡Algo he de tener! ¡Algo he de tener! ¡Plata! ¡Plata tiene! ¡25 centímetros verdes! ¡Ay, ay, ay! Hay gente de la costa presente ¿Dónde está la gente de la costa? ¿Quién no ve esas caderas? Eso, clarito está Dios le pague, Dios le pague Esa es la familia de la familia Guayloto Guacoyante y la familia Solís Saludos a la familia Obando Que está aquí presente Que me diga la familia Obando Que lo baila, que lo goce Que lo disfrute ¿Dónde están los friotes? ¿Dónde están los friotes? ¡Qué rico! Acá en la banda Tenemos un gran integrante Obertabarro que está aquí presente En la trompeta primera Desde tierras venezolanas Y obviamente queremos dar el saludo A toda la gente de Venezuela Que se encuentra aquí presente Bienvenida la gente de Venezuela Que lo disfrute también Que lo disfrute también Baile, baile La gente del Inca ¿Dónde está la gente del Inca? ¡Eva! Cristian Santiago Presente Salud Salud, salud, salud Abrazado al guagua A la guagua botella Y en un año Nuevamente estaremos acá presentes Nos acaban de confirmar ya 7 mil dólares depositados Como adelanto Para el próximo año Muchas gracias ¡Qué bonito! Tres días seguidos de Parra Con las amigueles de San Bizar Allá en Pomazqui Allá en Pomazqui ¿Dónde está la gente de Pomazqui? Vea Todavía aguanta cuando aguanta Y la gente Y la gente de la familia Narváez ¿Dónde está? Todavía vive guagua Sírvase, sírvase Familia Guagloto Familia Quisilena ¡Qué bonito! Póntale esa voz Y dónde está la gente de la costa ecuatoriana ¿Dónde está la gente de la costa? Arriba esa mano ¡Ey! 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 ¡Eso! Oiga, yo quiero saber ¿Se cansaron? No los escucho ¡Se cansaron! Vamos a cambiar de género Los que no se cansaron A ver Los que no se cansaron Arriba la palma ¡Ey! 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 ¡